El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Ser cristiano es un privilegio, ¿cuánto lo creen? Bueno, dos o tres creen que el Evangelio es un privilegio, ¿cuánto lo creen? Dile, quítame la cara de procesado y ponme una cara de privilegiado. Dile, quítame la cara de proceso, mi alma la va a Dios y ponme una cara de un agente que ha sido privilegiado porque el reino de los cielos se le ha revelado a su vida. Dile, quítame la cara de procesado y ponme una cara de procesado. Dios mío, yo no traje a Dios cuando yo llegué y él estaba aquí a la lucha. Dile, quítame la cara de procesado y ponme una cara de procesado y ponme una cara de procesado. Dios mío, es un saludo que estoy haciendo. Dile, quítame la cara de procesado y ponme una cara de procesado y ponme una cara de procesado. Yo te di reino, yo te di dominio y tú me representas en la tierra. Dile, quítame la cara de procesado y ponme una cara de procesado y ponme una cara de procesado. capítulo 1, versículo 19, poveroso es el Señor, aleluya, el que trajo Biblia, por favor, libro de Juan, capítulo 1, versículo 19, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos se enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, tú quién eres, dile que está a tu lado, tú quién eres. Confesó y no negó, sino que confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Dile a alguien, ¿quién eres? Pero dígalo con actitud, dile, ¿quién eres? Para que demos testimonio, ¿qué dices de ti mismo? Ahora dile a alguien, ¿qué dices de ti mismo? Amantísimo, pobre celestial, te honramos, te bendecimos. Te damos, vamos, levanta tu manito del cielo un momento ahí, aleluya. Alabanza, Dios mío, padre de gloria. ¿Cuántos ministerios con gloria aquí, aleluya? ¿Cuánta gente con evidencia del cielo, aleluya? Alabanza, alabanza, alabanza. Pabe, gracias por tu palabra, Dios mío. Te pido en este momento de que tú hables de este pueblo precioso, señor mío, de mi vida. Conforme a tu beneplácito, conforme a tu gloria, conforme a tu voluntad, señor mío. Ayúdame a predicar tu palabra con de nuevo, con sabiduría, aleluya. Que mis emociones sean sujetas a tu voluntad. Y que mi intelecto humano, aleluya, sea muerto en esta hora. Y que tú hables conforme a tu alabanza, reino y tu dominio. A este bello pueblo, Dios mío. Te pido, Dios, de que tú hables a nuestro intelecto. Que en nosotros hay un espíritu de reverencia. Aunque estamos en las calles, pobre mío, que nada nos distraiga para escuchar tu palabra, Dios mío. Te pido especial por las almas que todavía no saben quiénes son, que no se conocen. Que tu reino todavía no se ha manifestado en ellos. Te pido que tú liberte sus vidas. Y que ellos se vayan con identidad del reino en esta linda noche. Para tu gloria. Y la iglesia dice... ¡Sí! Puedes tomar asiento con un aplauso al Señor. ¡Sí! Mi alma bendice su gloria. Yo quiero que usted me preste atención y me regale varios minutos de su existencia. Amén. Pido solamente su atención y me dé varios minutos de su existencia. Amén. Yo quiero predicarte bajo el tema... Conociendo mi identidad. Dile que está a tu lado conociendo. Dígale conociendo... Mi identidad. Amén. A su nombre. Mire, nosotros los seres humanos... Por causa del pecado... Nacemos... Bajo un sistema de pensamiento erróneo. Por causa de que Adán y Eva... Nos alabanza transmitieron el pecado. Porque ellos fueron los... Alabanza primero que pecaron y desobedecieron al Señor. De manera que todo aquel que nace... Aleluya. Después de la caída... Nace bajo un sistema de pensamiento erróneo. Influenciado por la maldad y el pecado. Y eso provoca que nosotros desconozamos alabanza quiénes somos en esta tierra. Eso provoca que nosotros no tengamos identidad en este mundo caído. Y por eso hay mucha gente, mis amados, que le pasan 40 años, le pasan 50 años en la tierra. Y ellos todavía desconócenme. ¿Para qué Jehová lo envió a este mundo? Hay gente que todavía desconoce la razón de su existencia. Y porque reconocen eso, tú lo ves alabanza averiguando y dándote un bulazo en la vida. Probando la droga. Probando el alcohol. Probando el materialismo. Probando el sexo desenfrenado. Alabanza. Y nada de eso llena el vacío existencial que existe en el corazón del hombre caído. Y por eso usted escucha la noticia que dice... Alabanza fulano. Tenía 20 millones. Y se suicidó. Fulana. Tenía alabanza jipeta. Tenía casa. Era viajera. Tenía prendas. Tenía celulares caros. Pero se quitó la vida. Y tú dices, Dios mío. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido que las cosas materiales no te dan identidad. Ay, ay, ay. Aleluza. 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 Las cosas materiales no te dan identidad. Alabanza. Hay mucha gente que quiere tener cosas materiales para ellos. Supuestamente entre comidas. Alabanza, entre comillas, perdón. Ellos serán alguien en la tierra. Pero el materialismo no te da identidad. Porque hay gente que tiene dinero y está en depresión. Hay gente que tiene dinero y vive bajo empatía. Alabanza, el drogado 24-7. Que no duerme. Que no descansa. Que no come bien. Y tú dices, Dios mío. ¿Pero qué es lo que está pasando? Pero alabanza. Me agrada del Señor que Él escogió un pueblo con identidad en esta tierra. Que aunque no tengamos dinero, decimos aleluza. Alabanza. Que aunque no tengamos nada, levantamos la mano y decimos, tú eres el rey de gloria. Aunque no haya vaques en los corrales. Sama, aunque falte el trigo. Aunque falte el pan. Yo sé quién soy. Yo tengo identidad. Y no voy a cambiar mi primogenitura por un plato de lentejas. Sama, Satanás piensa que tú no tienes identidad. Y porque tú estás pasando hambre. Sama, Él viene con su tentación a decirte. Si tú eres hijo de Dios. Si tú eres hija de Dios. Entonces di que estas personas se conviertan en pan. Pero el que sabe quién es. El que tiene identidad. Le responde, escrito está. No solo del pan va a vivir el hombre. Si no de todas palabras que salió de la boca al eterno. Porque estamos aquí. No dependemos de la rabia y suerica de que no comemos. Estamos aquí porque el padre suelta una palabra de eternidad. Y esa palabra me sostiene. Esa palabra me guía. Esa palabra me lleva a puerto seguro. A la baja. Dile a alguien conociendo quién soy. Ay, ay, ay. Alabanza. Dile conociendo quién soy. La Biblia habla de un profeta llamado Jeremías. Jeremías tuvo un encuentro alabanza especial con Dios. Dice la Biblia, mis amados. Que Jehová se le revela a Jeremías. Jeremías siendo un niño adolescente. Y le dice a Jeremías. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Yo te conocí. Te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Aquí hay dos palabras claves. La Biblia dice. Yo te conocí. Antes de que tú fueses. O sea, que en el momento, alabanza, donde Jeremías, mediante un espermatozoide, estaba siendo gestado en el óvulo de su madre. Ya Jehová conocía lo que Jeremías iba a ser. Eso se llama destino. Vía conmigo, destino. Alabanza. Vía conmigo, destino. Alabanza. Y cuando Jehová comienza a darle destino a Jeremías. ¿Sabe por qué Jehová se la revela de esta manera, Jeremías? Porque Jeremías, cuando Jehová los llama a profetizar. Jeremías pone un pretexto. Y le dice. Es que yo soy niño. Es que yo no sé hablar. Sama. Y Jehová los reprende y le dice. A mí no me digas que tú eres niño. A mí no me digas que tú no sabes hablar. Porque tú no dependes de tu intelecto. Tú no dependes de tu fuerza. Yo te mandé para la tierra. Haceme un mandado. Y tú lo vas a hacer. Tú te has capacitado o no te has capacitado. Sama. Porque tu capacitación no depende de los hombres. Depende de mi palabra. Sama. Que no vuelve vacía. Sino que hace todo lo que yo quiero que ella haga. Aquelante que yo hablo de ello antes de la fundación del mundo. Roma. Sama. ¿Por qué tú crees que el diablo no te ha matado todavía? Sama. ¿Por qué tú crees que aquí hay gente que han salido a descarriarse? Han salido a fumar uca. Han salido a beber cerveza. Y termina en una campaña como esta. Y dicen Dios mío ¿y qué fue? Pues yo me iba a descarriar ahorita. Lo que pasa es que tú no te descarrias. Es porque tú no dependes de ti. Tú dependes de la palabra. Que salió de la boca de Dios. Sama. Todo de ti se va a cumplir. Y tú te puedes. Y tú te puedes. Y la misma palabra te va a resucitar. Para que se cumpla en tu vida. Porque Jehová no va a pasar vergüenza contigo. Dios mío Jehová está hablando serio aquí. Sama. Jehová está hablando serio aquí. Aleluya. Jehová le dijo tú eres profeta antes de tu nacimiento. O sea no me diga que tú no puedes. Que hace rato yo te vi profetizando. Sama. Hay muchos amigos aquí que el diablo. Ha querido darle a ellos una identidad errónea. Que ellos no son realmente. Y el diablo ha dicho de ellos. Tú eres drogadista. Tú eres pipero. Tú eres prostituta. Tú eres homosexual. Tú eres leviana. Sama. Eso dijo el diablo. Pero dile a alguien. Y Jehová te ha dicho de ti. Sama. Porque aquí no importa lo que el diablo diga. Aquí no importa lo que los altares digan. Aquí importa lo que el rey de reyes. Y señor de señores. Ha dicho sobre tu vida. El creador tuyo por la palabra hizo el cosmo y las estrellas. La palabra de él tiene la capacidad de hacer a la existencia lo no existente por una palabra. Dios mío, padre de gloria. Sama. Por su palabra fue constituido el cosmo. Los sistemas planetarios. El macrocosmo. Pregúntame ahí. ¿Qué es el macrocosmo? El macrocosmo es el universo de los universos. Alabanza. Y por esa palabra. Este mundo ahora mismo. Está dando rotación entre relaciones. En su propio eje. Y este mundo. No puede faltar en la palabra. No puede faltar en el respeto a la palabra de Dios. Y por eso. La luna tiene que salir de noche. Y el sol tiene que salir de día. Porque Jehová dijo. Tú te ves, señor, en el día. Y tú te ves, señor, en la noche. Dile a alguien. Ese Dios fue que te llamó. Ese Dios fue que te llamó. Ese Dios fue que te llamó. Él no va a pasar vergüenza. Con lo que dijo de ti. Lo que dijo de ti. Tendrá cumplimiento. Por encima de la enviación satánica. Por encima de la brujería. Por encima de los demonios. Lo que Jehová dijo. Seguro a la vaca. Dios mío. Yo siento a mi papi aquí. Yo siento ahí. Ahí alguien levanta la mano, por favor. Yo siento el rey de los reyes. Ama. Ama. El Dios que te llamó le dijo al mal. Hasta ahí llegará tu orgullo. Sama. Usted no se ha preguntado. ¿Por qué hay tanta agua en el mal? Y esa agua no pasa para acá. Fue el que Jehová le dijo por su palabra. Le dijo. Mira, mal. Tú eres muy grandecido. Tienes mucha agua. Tú asustas a mucha gente. Pero yo, tu creador, te digo. Que tu orgullo llegará hasta aquí. Si me pasa de ahí. Te voy a dar una pela. Sama. Alabanza. Y por eso usted ve. Que el mal no cruza para acá. A menos que el mismo Dios que lo estableció. Le diga mal. Mal. Los humanos no me quieren obedecer. Los humanos. Yo mandé a mi hijo. Y lo crucificaron. Lo maltrataron. Lo pisotearon. Sama. Hicieron burles. Y el carno ve. Mal. Ahora por esta sola vez. Salto un ching pa' que yo coja miedo. Y busquen mi presencia. Alaba. 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 Alábalo. En esta hora. Amaba. Y yo no sé cómo que hay gente. Teniendo un Dios tan poveroso. Le están diciendo al diablo. A Sama. Le están entregando el ministerio al diablo. en la mano, gente con candela con fuego, gente que Jehová la llamó para decir al diablo mira diablo, hasta aquí llegará tu orgullo, alaba, hasta aquí llegará tu orgullo, y ellos están temblando, tú sabías algo que es una ofensa para tu creador, que tú le tengas miedo al diablo, pero predicador como así, si Jehová se quilla, Jehová se molesta cuando su pueblo le tiene miedo a sus enemigos, Sama Israel estaba en el desierto y le dijo a Moisés, Dios mío ahí vienen los egipcios y dice Jehová, ¿y por qué tú clamas a mí charlatán? Sama usa lo que tiene en tus manos, Sama dámela alabada al mar y tú verás mi gloria, Sama usted sabe que me llama la atención que cuando Israel estaba en Egipto la vida dice que los egipcios veían que los hebreos se multiplicaban en extremos, y esto provocó un pánico en el corazón de los egipcios pero en el otro lado porque tenemos un pueblo sin identidad tenemos un pueblo que no conoce el Dios que le sirve probaron como así los que iban camino en Mahú andaban con Jesús y no lo conocían estaban caminando con Jesús y no sabían quién era Jesús así hay gente caminando en el Evangelio con Cristo pero no conocen el Dios que le sirve alabanza gente que por cualquier proceso están turbados están alabanza tirando la toalla Sama, ¿sabe qué pasó? Israel le tenía el miedo a los egipcios ¿sabe por qué? dile a alguien por falta de conocimiento Sama porque lo que está acabando la iglesia en este tiempo Sama tenemos mucha gente que hace bulla tenemos mucha gente que dice Rambo sobre la bazooka tenemos mucha gente con la falda hasta los pies y los cabellos duros como un brillo y no voy en contra de la santidad te puede meter a mi sube Facebook y la mujer mía tiene los cabellos duros como un brillo y la falda larga hasta los pies Sama porque lo que yo predico es que en la calle en mi casa hay que vivirlo al lado de en esta hora Sama pero ¿sabe qué? que Israel le tenía miedo a los egipcios por falta de conocimiento ¿sabe por qué? porque dijo Faraón ¿qué representa Faraón? representa a Satanás y los egipcios también dijeron vamos a oprimir al pueblo porque si lo oprimimos ellos no van a tener la capacidad de razonar y pensar porque cuando alguien está en presión le quitan la capacidad y la facultad de razonar y pensar Satanás no quiere que tú pienses Aleluya Satanás no quiere que tú pienses porque cuando tú comienzas a usar el cerebro tú te vas a dar cuenta que hace dos mil diecinueve años vino el Mesías y le dijo al diablo ¿dónde está muerta tu aguijón? y sepulcro tu victoria Sama Sama la Bahaya que no pudiste retener al Cristo de la Gloria Sama y le pisó la cabeza a la serpiente Sama la serpiente ya está vencida lo que pasa es que por la falta de conocimiento que tú tienes tú crees que Satanás todavía tiene poder sobre tu vida Sama aquí hay dos o tres que tienen que entender quiénes son en la mano de Dios Sama Sama aquí hay gente mire que Dios le puso tanta gloria indentro que ellos son activadores de avivamiento mundialmente ay 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 Sama tú te estás limitando a Gualey te estás limitando a la cañita te estás limitando a los guandules te estás limitando a la balsa capotillo te estás limitando al 27 para lo que no raining a la nación est época y te estás limitando a los guandules Sama 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 Se pasa la gloria Se pasa emociones se pasa el poder de Dios sobre tu vida Dijo faraón matémosle Vamos a oprimirle Vamos a meterle en un proceso Vamos a cautelizar su mente Para que ellos no piensen De que aunque son el pueblo Oprimido por nosotros Tienen la capacidad de multiplicarse Más rápido que nosotros Aleluya Aleluya Bíblicamente yo creo Que el evangélico que no se gana una alma Se lo va a llevar el diablo Porque nosotros fuimos llamados a multiplicarlos En otros Y si tú no te multiplicas entonces Para Dios eres un estéril Y los que son estériles No van para el reino de los cielos Mi alma la babió Porque el reino no es esterilidad El reino es productividad Donde llega un evangélico Tienen que bajar la música Donde llega un aro que bebió Y están diciéndome la palabra Tienen que decir Baja la voz que llegó la sierva Sama Baja la voz que llegó el varón Sama Mira muchachos No digues esa mala palabra Delante de la sierva Sama Repete a la mujer de Dios Vamos por milo Para que no vaya a ser Que los enemigos no se invadan Ellos se unan a nuestros enemigos Y salgan de la tierra Primer punto de este mensaje Satanás no quiere que tú tengas conocimiento Porque si tú adquieres conocimiento Te va de esta tierra ¿Por qué tú crees que hay un sistema De meterle a la humanidad En el alcohol En la droga En la vida loca En la vida desenfrenada Porque el que no se alimenta bien No razona El que fuma droga La droga Le quema la neurona El cerebro El que vive De trago en trago Y de discoteca en discoteca Sama Porque Cristo Cuando reprendió a Satanás En el desierto Él no le dijo Diquequiva No le dijo Sama No le dijo Rambo Soba la bazooka Cristo no habló lengua Cristo no se sacudió Cristo la danza Aleluya Este era un proceso De hambre De cuarenta días Él no tenía fuerza Para hablar lengua No tenía fuerza Para decir Sama Pero ¿sabe qué fue Lo que nos obtuvo? Diga conmigo El conocimiento El conocimiento Sama Porque si tú no conoces Si tú no entiendes El misterio del evangelio Lamentablemente Lo que te espera Es el lago De fuego Y ya sufre Diga conmigo Si tú no entiendes Te pierdes Si tú no entiendes Te pierdes Porque Jehová trabaja La salvación Mediante el intelecto Y muchos de nosotros Pasamos tres horas Viendo una película Pero no duramos Quince minutos Leyendo la Biblia Y para los que no son cristianos Tú duras la noche entera Viendo a Instagram Y su historia Viendo A Facebook Y triatando por WhatsApp Pero no te abro un libro Para leerlo Como que la lectura Tiene peligro Sama Porque Satanás No es sabio Satanás es astuto Y por los mismos pasos Que Satanás da Para hacerte guerra El mismo se delata Usted no ha visto Mis amados Que una gente Se planta De una película De cuatro horas Y no le da sueño Tiene los ojos Como dos huevos fritos Sama Y tú dices Dios mío No tengo sueño Y dan las cinco Dan las tres Dan las cuatro Y tú estás ahí Y la vamos a diciendo Dios mío Quiero ver el final Y de repente Al otro día Tú dices Déjame leer Sin la Biblia Y de repente Está liendo la Biblia Sama Y dice En el principio Creo Dios el verbo Dios mío Y el verbo era copos Y te está durmiendo Y hay una batalla ¿Sabes por qué? Porque hay enviaciones Del diablo Que no quieren Que tú te capacites Porque el día Que tú sepas Quien tú eres Te va a convertir En una amenaza Para el diablo Sama 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 El día que tú sepas Quien te envió El día que tú sepas Tu identidad Revelada En la palabra Sama Y el día no te diga Dios más te dejó Él te abandonó Tú le vas a decir La palabra dice Que él va a estar conmigo Hasta el fin del mundo Y el mundo no se ha acabado todavía De manera Que aunque yo no lo sienta Él está aquí todavía Sama Sama Alguien le va a ir Ay, 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 ay Alguien a la Biblia por favor Sama 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 Se mete el conocimiento aquí Se mete la revelación Se mete papá Sama Hay gente en esta hora Que Jehová le va por una hambre Me lee la palabra El diablo Se le acabó tu relajo contigo El diablo Se le acabó su batalla contigo Sama No vamos a parar en pie de guerra Y vamos a decirle al diablo Escrito está Sama Dios mío Siento a mi rey aquí Sama Levanta la mano Levanta la mano Y adora En esta hora Sama Adora Al que vive reina Por los siglos Por los siglos Dios mío Al que no se educa Alaba Dios en esta hora Tú no dependes de la funda Que el gobierno te regale Decía No es lícito Tomar la mujer de tu hermano Salacán Arrepiéntete Sama La iglesia de Cristo Estaba dispuesta A que le vuelen la cabeza Por el evangelio Pero esta verdad No la podemos callar Que se explote el diablo Que se exploten los brujos Pero la verdad de Dios Vamos a hablarla Hasta que Cristo venga O yo me vaya con él Alaba Porque muchos cristianos Con la fe en político Y somos tan serlatanes Que hasta el pulpo Y tú le damos A esos políticos del diablo Con fraternidad desentera Miscuida en la política Supuestamente Que por una revelación De que David era rey Dique que Daniel Estaba en el palacio Alaba Miguel me alaba a Dios Aleluya Daniel estaba en el palacio Si Pero cuando el rey soñaba Sama Daniel no le maquillaba La situación Daniel le decía Rey El sueño que tú tuviste Ese árbol que tuviste Eres tú mismo Por lo orgulloso Por prepotente Por arrogante Que vienen siete años Donde te va a quitar tu reino Y va a pasar siete años Como un animal Sin raciocinio humano Rey Prepárate Y da sacrificio Dándole comida a los pobres Porque yo va Bajo su sentencia Sama Vienen siete años Para tu vida José estaba en el palacio José fue llamado Hasta en el palacio Para reinar Pero cuando el copero Y el panero Tuvieron un sueño Él le dijo a uno Mira papito Tú te vas a morir Y el otro le dijo Tú vas a vivir Porque el evangelio Sabe a miel Pero es amargo Lo voy a repetir El evangelio Sabe a miel Pero es amargo El ángel le dijo A Juan Come este desarrollo Y en tu garganta Te va a ser dulce Pero cuando llega A tu estómago Será amargo Alaba El evangelio al principio Es una papa Es un cachú Hasta el diablo Evangelico al principio Pero Jehová permite la prueba Para sacar Lo que son trigo De lo que son cizaña Alaba Alaba Sama Porque hay gente Que se mete en el evangelio Se pone ropa de evangélico Pero no son evangélicos Sama Pero no son evangélicos Pero no le sirven a Dios de corazón Y por eso Dios Manda la prueba Para que a la misma prueba Rebele Quien está aquí Atrás de Jesús O quien está aquí Atrás De los panes Y los peces Mire yo no tengo problema Con ningún predicador Dios bendiga a los predicadores Pero hay un mal Que está afectando muchas veces Y es que nosotros Está subiendo Una generación de predicadores Que piensa que el ministerio Es zapato de 10 mil pesos Y saco de alabanza 600 alabanza Mi alma la perdió Dólares Y piensa que el evangelio Es un estrellato Y piensa que el evangelio Es para ser famoso Y gloria a Dios a aquel Que está encumbrado en los abismos Está encumbrado en la fama Y gloria a Dios a aquel Que está viajando Y gloria a Dios a aquel Que Jehová le está abriendo puertas Sama Pero ¿sabe qué? Juan el Bautista Sama Bautizando al Señor Dice la palabra Que habían señales inequívocas Que iban a manifestar Que Cristo Tenía identidad de hijo En la tierra ¿Y cuál fue? Dice la palabra Que Juan Ejerciendo su ministerio Bautiza a Cristo Sama Y dice la palabra Que Jehová le dio señales a Juan Y dijo Sobre aquel Que descienda la paloma Sama La paloma va a descienda Sobre mucha gente aquí Suma Naya Araba Soto Comana Marabaja Yara Bacaya Sama Hay ministerio Que la paloma viene Sama Va a caer sobre ellos Mira, 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 mira Mira, 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 mira Sama Hay gente Que la paloma Va a caer sobre ellos Y la paloma Va a dar testimonio De que tú eres su hijo De que tú eres su hija Sama Porque el mundo se encarga De cuestionar tu identidad Y decirte Si tú eres hija de Dios Si tú eres hijo de Dios ¿Sabes qué pasó? Dice la palabra Que inmediatamente sumergieron a Cristo en las aguas Y nos sacaron Descendió la paloma Y el cielo se abrió Diga conmigo El cielo se abrió Sama Diga conmigo El cielo se abrió Sama Pero dígalo con violencia El cielo se abrió Esta noche el cielo se abrió Ay, ay, ay Esta noche el cielo se abrió Ay, ay, ay Sama Mira, 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 mira El cielo se abrió esta noche Sama Para que la paloma descienda Sobre el ministerio Están cago aquí Sama No recoges al diablo Toma de gloria 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 Alábalo Sama Alábalo Se escuchó una boca Dios del cielo Y la boca se escuchó No fue del alcán El Miguel La boca se escuchó No fue de los 24 ancianos La boca se escuchó No fue de los 4 seres vivientes La boca se escuchó No fue de Gabriel Él alaba La boca se escuchó Fue del mismo padre Dando testimonio de Cristo Y le dijo Y le dijo He ahí Mi hijo amado En el cual yo tengo complacencia Yo no lo sé Hermano mío contemporáneo Atrás de que tú andas Pero yo estoy en este camino Atrás De que el cielo se abra Y el Dios que no miente El Dios que en su boca No hay mentira El Dios que no te debes una cosa por otra Diga de mi vida en la tierra He ahí Alexander Sama Entre la 18 y la ensanche para allá El cual es mi hijo amado En el cual yo tengo complacencia Yo no quiero tarima Yo no quiero fama Yo no quiero zapatos De 10 mil pesos Yo lo que quiero es Que Dios mismo Abre de mi vida Y diga He ahí Mi hijo amado En el cual Yo tengo complacencia Tu sabes que significa complacencia Complacencia es El sentimiento de satisfacción Que siente una persona Al ver que otra persona Hizo lo que él quería Dile a alguien Tú estás respirando Para complacer el cielo O complacer el mundo Agua Atrás de que tú andas El evangelio Atrás de una falda Un pantalón Alaba Alaba Dile a alguien ¿Qué es tu boca aquí metido? ¿Por qué tú estás aquí Con los rebekenda.com? Alaba ¿Qué es tu boca aquí? Atrás de que tú andas Sama 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 Este sistema no lo amarra Los que son hijos Los esclavizan por dinero Los que son hijos No venden el mensaje Por un sobre suculento De par de miles de dólares Alaba En esta hora Los que tienen identidad Sama Le dicen a Dios Yo voy a vivir Para tu complacencia Yo voy a vivir Para complacerte la tierra Sama ¿Sabes qué es lo que está pasando En este tiempo? Que muchos de nosotros No queremos complacer a Dios Porque complacencia a Dios Conlleva Que tú me sagraba a los hombres Por eso fue que Pablo dijo Si yo Todavía Agravar a los hombres No sería Siervo de Cristo Pero porque soy Siervo de Cristo A donde yo llego Caigo mal A donde yo llego Me cortan los ojos Alaba en esta hora A donde yo llego Me critica A donde yo llego Díceme Que yo eso fuera demonio Por Bersebú Que yo estoy endemoniado Que yo no me gusta Alaba Sama Salao Papaya Deja lo que hablen Y vociferen El que tiene identidad No se defiende Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay El que sabe quién es No se defiende Él tiene un papi rico Que lo defiende allá arriba Que en cualquier momento Cuando él quiera El cielo se abre Y dice Es ahí mi hija amada En la cual yo tengo complacencia Esto es un tiempo decisivo Para la iglesia Pastores tenemos que arreciar La revelación en los púlpitos Pastores tenemos que arreciar En el conocimiento En la iglesia Porque no hubo un pueblo Que tuviera más manifestaciones Que el pueblo de Israel Israel Cuando salió de Egipto Vio el mar que se abriendo Después que pasó el mar Vio maná caer del cielo Después que el maná cayó Dijeron Cuando tenemos Estamos añugados con el maná Queremos agua Y Jehová dijo Dame a la piedra Y la piedra brotó agua Sama Así Alabanza era tanta locura Que duran 40 años En el desierto Y las ropas Que ellos salieron de Egipto Le crecían encima Los zapatos Le crecían encima Dile a alguien Lo que tú necesitas Lo es pinta Dile Lo que tú necesitas Es fe Ay, ay, ay Mi alma Lo que tú necesitas No hay soldados Sama No hay gorra ni uera No hay por los cero Dos mil pesos Lo que tú necesitas Saber Quién tú eres Y tener fe en la tierra No hay una cosa más Escúchame esto No hay una cosa más desagradable Que una gente bien vestida Y analfabeto en el cerebro Por lo menos levanta la mano Y disimula Que tú estás adorando a Dios No hay una gente más desagradable Con un flow En cacabelado Como dicen allá afuera Con todo lo que acaba de ver encima Y cuando abre su boca Tú dices Cállate Que lo que sale de tu boca Es basura Porque se ven muy lindos por fuera Pero no tienen contenido dentro Y de eso están viviendo En Instagram En las redes sociales Mujeres que tú ves Que se hicieron las nalgas El pastor dijo una mala palabra Jehová le dijo al profeta Enséñame la nalga Alante de todo el mundo De manera que el término correcto Es decir nalgas Mujeres que se hacen El cuerpo entera Se ponen ojo potizo Pestaña potiza Cabello potizo Uña potiza Y cuando tú lo escuchas hablando Dice Dice que es lo que hermanito Dame la luz Que es lo que vamos a hacer esta noche Dime Que es lo que es contigo Dile a alguien Que es feo Se escucha eso Pero que lindo se escucha Que una sierva Que compra ropa en la reguera Ay, ay, ay Mi alma Alaba Dios Sama Ay, pobre Jesús En esta hora Qué lindo se escucha Cuando hay un varón de Dios Que anda con los zapatos rotos Pero cuando abre su boca La gente dice Tú eres licenciado Alaba Y tú eres doctor Y tú eres abogado Ay, ay, ay Y en qué universidad Tú estudiaste Dile a alguien En la universidad Del maestro Por excelencia Alaba 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 Qué lindo es Cuando tu conocimiento Tiene concordancia Con tu proyección Qué lindo es Que como tú te ves por fuera Así eres por dentro Apaga la cámara que no vamos Esta gente se fueron Diga quien necesita conocimiento Pero dígaselo Necesita conocimiento El fuego es bueno La manifestación es buena Pero yo tengo 10 añitos en este camino Y mi esperanza es pasar la eternidad Y siendo santo Y yo he visto gente Que han pasado el domingo entero Sudando, brincando y diciendo Y Rambo soba la bazuca Para cuando viene el proceso No aguantan presiones Y después tu lo ves fumando hook En la calle a lava Después tu lo ves en la calle En el Giovanni Dando piquete con el alfa Hay pobre Jesús en esta hora O más el que sabe quien es Aguanta presiones El que sabe quien es Le dice al diablo Yo no tengo cuarto Yo no tengo jipeta Pero yo tengo la revelación en mi cabeza Yo me voy a plantar aquí Sama Y de aquí nadie me saca Sama Y donde que te los profetas Quijos Sama Ponte de pie Ponte de pie que viene sobre tu vida, Sama, el diablo no quiere que tú sepas quién tú eres, pero Jehová, vino a despertar tu espíritu, Jehová, vino a hacerte entender quién tú eres, Jehová, vino a abar tu identidad a la tierra. Uma, ahí levanta tus manos, ahí que él está aquí, levanta tus manitos al cielo, ahí, 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 dónde está la adoradora que cantó del último que me entregó, y el pianista, el pianista que está bonito también, yo no sé si se fueron, mi alma, la va a Dios, ven, muchachas, pasan por aquí, cantan adoración ahí, ay, pobre, eso en esta hora, alabanza, alabanza, yo quiero que tú, el que esté sentado, se ponga de pie, mi alma, la va a Dios, es que tú no te vas a morir sin saber quién tú eres, es que tú no te vas a morir como un analfabeto espiritual, es que el padre te va a despertar el cerebro en esta linda noche, Uma. Suma, Naya, Laba Luma, Numa, Namajaya, Laba Kyah, eu suma, uma, Naya, Namajam, my alma, Dios mío, padre, Dios mío, pobre, está locura, Sama, ay, ay, siento la opción fresca aquí, siento la opción del cielo aquí, siento a mi rey del rey y el señor de señores. Cualquier que tenga corazón y mano, levántala para arriba La locura, la alciencia que no es normal, pero la fe sucederá Cosas invisibles que nadie toca Sube, 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 toda la balsa Sonidos del cielo que nadie escucha Aleluya Cosas que no son normales Cosas muy naturales Y por la fe sucederá Yo quiero que los pastores salaran de la mano ahí Los pastores salaran de la mano Abre nuestros ojos como el cielo Los pastores, por favor, agarren la mano ahí atrás Hay una unción violenta que cae aquí Sube, sube, sube Y trae a ti el cielo 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 Díselo con el corazón Y trae a ti el cielo Ángeles del cielo Vengan a cantar La juventud en esta linda noche Va a recibir identidad Hay propuestas que se le aumenta La residencia y la revelación Hay gente que vete a los en adelante Va a conocer a Dios como ellos nunca imaginaron Huma Shama, nama, yara, yara, yama Hay una activación del ministerio latino al rey Huma Shama, 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 shama Gracias, Jesús Shama, 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 shama ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sawa, Sawa, Sawa, Sawa! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Sawa, arrebata en Dios! ¡Arrebata en Dios! ¡Sawa, Sawa! ¡El pobre te da identidad ahora! ¡Identidad, identidad! ¡Identidad del reino! ¡Identidad del reino! ¡Sawa! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios va a arrepender al diablo! ¡El nombre de Jesús! ¡Los altares caen por tierra ahora! ¡La vela se apaga! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos los que estén pidiendo que las almas se conviertan! ¡Que las almas vengan! ¡Y se arrepientan! ¡Cae por tierra ahora! ¡Pelea por tu familia! ¡Pelea por tu familia! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Dios va a arrepender al diablo! ¡Amoracigó la part! ¡Pelea por la anlatación! ¡Os��면 su shadingante! ¡Avganda en Dios! ¡Atriz est governan! ¡Viva la partutura de AppleAC nosplants! ¡Avganda en Dios! ¡Avganda en Dios! ¡Tención ты! ¡Avganda en Dios! ¡G Drá速! ¡Qué tal de aquí el cielo! ¡Viva la partutura de AppleAC nos Whadows! ¡arian! ¡Sher! ¡B immediately! ¡Atriz! ¡I year, aj! ¡Avganda en Dios! ¡Katriz! ¡Gadria en Dios! ¡Letro es! ¡Precweight praticamente! ¡Avganda en Dios! 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 Ospенер bonds! ¡ Ahora, ahora en el nombre ves Viene el fuego, viene el fuego, viene el fuego Viene el fuego, viene el fuego, viene el fuego Candela, candela, candela Ahora, lo que estoy pidiendo Que tú te prendan llamas Que tú ejerces a tu ministerio Que hay por tierra ahora Al visor del diablo Ahora, 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 ahora 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 El despertarte del Espíritu Santo sobre tu coeficiente espiritual Para que entiendas quién eres Para que puedas como una analfabeta espiritual Para que la gloria de Dios te caiga Ahora sí Todo el que no sea cristiano pasa aquí al medio Todo el que no sea cristiano pasa aquí al medio Padre de Jesús En este momento, Padre mío Nos acercamos ante tu trono Sabiendo de que Quien liberta Quien rompe cadenas Sabiendo, mi Jesús Son hablo de que Estas almas que Son tuyas Te pertenecen a ti, Padre mío Te pido de que Te pido de que comiences a dar identidad a ellos en esta tierra Te pido, Padre mío De que comiences a soplar Comiences a llenar sus vidas de tu presencia Padre Que toda falta la identidad que hay en ellos Toda falta alabanza de carácter Tú las lleves a los abismos en esta hora Y comienza a tocar la vida, Dios Toda falta alabanza de carácter Toda falta alabanza de carácter Toda falta alabanza de carácter Como el rostrío a la madrana, que hace falta. Como el mar, que viene a ti. Que hace falta, o en la paz amanecer. Ahí está la tristeza saliendo de tu corazón. Toma ofrección del diablo. Toma ofrección. Toma tristeza. Toma melancolía. Mira, ven tu vestir. Cae por tierra ahora. Ahí está la lágrima saliendo. Mira, 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 en esta hora, en el nombre de Jesús, te toma Dios, te toma Dios, te toma Dios, mira, mira, mira. Este muchacho está siendo tocado por el poder de Dios. Ahí la ama, la ama. Hay una esquina que cae ahora. Sobre la vida, sobre las almas. Cierrame los ojos, por favor, no lo abra. Mi alma la va a Dios. Ahora, toma. Toma. Todo espíritu de depresión que atormenta a ese niño. Te doy una orden ahora, por los méritos de Cristo Jesús, para que suelte su mente y para que suelte su corazón. Espíritu un mundo que viene a visitarlo, a decirle, nadie te ama, nadie te quiere. Uma, uma, naia, naia, naia. Ahí está manifestándose. Mira, 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 mira. Ahora te va a ver con un grito. A mi señal lo va a soltar con un grito. En el nombre del padre, no me digas que no, que te va los abismos. Sama, porque no estoy aquí, en mi propio nombre. Aquí, en el nombre del que me envió, en el nombre del hijo, en el nombre del grito santo. Suéltalo ahora. Ahora, ahora, ahora. Suéltalo. Toma. Uma. Suéltalo. 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 y y y y y yo basta aquí, yo basta aquí, yo basta aquí, yo basta aquí ahora, levanta tus manos al cielo en el nombre que es sobre todo nombre le doy una orden a los escritos y fundos que estás en guerra y no te dejan saber quién tú eres en esta tierra demonio como te llame, sube ahora y manifiestate en el nombre que es sobre todo nombre ahora, 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 ahora diga conmigo, ahora, diga conmigo ahora en el nombre de Jesús te da, te da, te da, te da, te da, te da suéltala, suéltala, suéltala ahora suéltala ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al no saber quién tú eres, tú le has creído lo que el diablo aviso de ti Y lo que el infierno dice de ti no son cosas buenas Él dice que tú nunca vas a salir adelante Él dice que tú te vas a morir en esa mentalidad Él dice que tú te vas a morir en la miseria, en la depresión, en la melancolía, en la monotonía constante Eso aviso al diablo Pero sabe que aviso a Dios que tú eres su hija Y que Él te ama con amor eterno Él te ama como ningún hombre en esta tierra ha podido amarte Él te ama como ningún hombre en esta tierra ha podido amarte Él te ama como ningún hombre en esta tierra ha podido amarte Él te ama como ningún hombre en esta tierra ha podido amarte Levanta tus manos si tú quieres saber quién tú eres Dale un aplauso al Señor Levanta tus manos al cielo Y cierra tus ojos ¿Cuánto creen que de esta mujer se saca una buena predicadora? Porque todo el sufrimiento que tú has pasado No ha sido coincidencia Ha sido la herramienta que Dios ha usado Para fabricarte tu testimonio Porque vas a testificar De manera extraordinaria Y cuando tú prediques Muchas almas vendrán a los pies de Jesús Y Jehová te hizo sufrir en un tiempo Para que hagas reír a otros mañana Levanta tus manos y cierra tus ojos Ahora, Padre mío Ven sobre ella, Espíritu Santo de Dios Activando su ministerio Activando su identidad Toda mentalidad caída Se rompe Es reprendida Ahora El verdadero conocimiento del cielo Cae sobre ella ahora En el nombre de Jesús Y todo bloqueo mentalo Cae por tierra ahora Reprendo Toda malice del diablo ahora Todo sufrimiento sale para afuera Toda pena Toda melancolía sale para afuera Ahora, 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 ahora Ahora Viene el toque, viene el toque, viene el toque Te toma Dios, te toca Dios Se rompe la cabeza Se va la malicia Mira, 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 mira Recíbelo Ahora por el poder de la palabra Levanta la mano ahí Levanta la mano ahí Nada de lo terrenal y material en esta tierra Ha podido llenar tu vacío Y tú lo sabes Yo veo tu corazón en ciencia de parte del Espíritu Santo de Dios Diciéndome Ayer le han ofrecido Castilla Te han ofrecido Villas y Castilla Y tú no quieres eso Porque lo material no te sacia Sabe que lo que tú quieres Te lo digo Alguien que te ame Si o no Alguien que te ame Tal y como tú eres Ese alguien se llama Jesús A veces A veces nosotros buscamos amor En la persona equivocada Nadie que no tenga amor Tiene la capacidad de dar amor Y hay gente buscando amor Donde hay gente que no tiene amor Y si tú buscas amor En la gente que no tiene la capacidad De darte amor Te vas a encontrar vacío Pero si abres tu corazón en esta noche Jehová te va a inundar de amor Y lo que tú anhelas Lo que tú anhelas Desde pequeña Dios te lo va a conceder Y te veo en visión ahora Caminando en una iglesia Vestida de novia Blanca Y hay un varón Esperándote en el altar Levanta tus manos al cielo Nombre que sobre todo nombre Argumentos satánicos Que por años Han hecho que mi hermana Viva sin identidad En esta tierra Se van ahora En el nombre de Jesús Toda tristeza Toda falta de identidad Toda falta de carácter Toda falta de ella entender A que vino a la tierra Se va en el nombre de Jesús Y su mente comienza A desarrollarse ahora Y su mente comienza a entender A que ella vino a este mundo Y no habrá diablo No habrá el infierno Que pueda detenerla a ella Porque el Padre ahora Viene sobre su interior Activar tu ministerio Vaya Mi alma Quiero bendecirte un palazzo Y quiero bendecir tu cuerpo Me lo permites Levanta tus manos al cielo Las dos manos No voy a dejar Si tu presencia Conmigo no va Yo no puedo ir Si tu lugar No quiero dejar No voy a dejar Me apretas el niño No voy a dejar No voy a dejar Me apretas el niño Me apretas el niño No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar Y no voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar Y hasta que tu gloria Y tu ven En tu interior Y no voy a dejar ¡Ay, ay, ay! Te dice Dios Vuelve a tu casa Vuelve a tu casa Vuelve a tu casa Vuelve a tu casa Ay, 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 hay una gloria dentro de ti, el diablo Chávez, pues si te dejas saber quién tú eres, eres una amenaza. ¡Sacúbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Sacúbete! ¡Adora! 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 ¡Sama! ¡A lo vamos a! El niño no te ha muerto, el ministerio no te ha muerto, solamente duerme. ¡Talita Kumi! ¡Talita Kumi! ¡Talita Kumi! ¡Sama! ¡Levántate! Dios mío, el amor de nuestra gran persona, que aún ella estando descarriada, Dios la visita y le habla en revelación. Es que nuestra infidelidad no anula el amor de Dios. ¡Ay, ay, ay! Y Dios te dijo que te amo por los siglos, por los siglos. Dios mío, Dios que te ama. Alguien celebre, alguien celebre. Esta noche es una noche de reconciliación. Esta música ya está siendo tocada por Dios. Mira, 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 mira. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sama! ¡Sacúbete! ¡Ahora! ¡Vamos! Yo estoy aquí no para acusarte, yo estoy aquí para ayudarte a pelear tu guerra. ¡Vamos a pelea contra el diablo! ¡Vamos, vamos! ¡Sacúbete al diablo! ¡Dile diablo! ¡Yo tengo identidad! ¡Yo soy hija de Dios! ¡Yo soy hija del rey! ¡No lo siguen! ¡Mírame! ¡Mírame! Dios te está tocando fuerte. ¡Mírame a los ojos! Tú tienes un ministerio extraordinario. Por eso el diablo te dio tan duro. Por esta noche, mírame. Mírame. Tú eres la hija pródiga que vuelve a su casa. Y el Padre va a hacer fiesta en esta noche por ti Porque Él esperaba hace mucho esta noche El mundo no te sacia y tú lo sabes Los que son de arriba no se llenan con los de abajo Y por eso tú lloras Por eso te sientes inconclusa Incluso Dios ha sido tan fuerte contigo Que aún en medio de la parranda a tus amigas tú le dices ¡Ey! Hay que buscar de Dios Estoy diciendo que Dios está hablando aquí Y ya te dicen te volviste loca ¿Y qué fue? Aleluya Mi alma la va a Dios Y tú le dices en serio Yo no estoy hablando alabanzas relajantes Hay que buscar de Dios Esto se está acabando Porque quien fue llamado a predicar Ah, un tanto de carriado va a tener que abrir su boca Malabable que no Sama, sama, sama Reconcíliate con tu amado en esta linda casa Y reconcíliate con aquel que murió en la cruz del Calvario por tu vida Y Él se va a encargar de los tuyos y tú te encargas de los de Él Hay sueños frustrados dentro de ti Y tú has querido lograr y no lo has logrado Porque Jehová no te va a bendecir Para que tú desperdices su bendición sirviéndole al diablo Él te va a bendecir para que la bendición te sirva de provecho para con tu vida Ahora, Señor amado, ven sobre ella Y ven tomándola ahora Suéltala Amado Nombre de Jesús Los que son del cielo no mueren en pecado Los que son del cielo no mueren en Egipto Llegan a la tierra prometida llamada Canaán Y en tu frente yo veo Canaán Mi alma le va a Dios En tu frente yo veo Canaán Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret Toda malicia, todo bloqueo cae por tierra Ahora Se va en el nombre de Jesús de Nazaret Amado, persigue esta generación Por el poder de la palabra Ahora En el nombre de Jesús A su nombre